Sergio, contame, ¿de qué se trata Experiencia Gourmet? Experiencia Gourmet significa reunir al país todo, desde lo más natural hasta lo más sofisticado. Todo pasando por el lado del mundo de la gastronomía, el mundo de la experiencia productiva, el mundo de lo que significa el profesionalismo en el mundo del turismo, el encuentro de todas las fuerzas vivas que hacen a una industria y que hacen a una identidad. La gastronomía es un hecho cultural y ahí va a estar presente. Sergio, muchas gracias.